y entrando a un lugar de donde venden aquí cosas usadas 60 dólares una mesa donde venden cosas usadas cosas usadas cosas usadas cosas usadas cosas usadas, cosas de segunda oh my god los patitos buen número, ¿no? ¿no? se ve por nada en la jafa esto puede ser nada donde venden puras cosas usadas cosas usadas cosas usadas cosas de segunda aquí en la calle 14 en Manhattan calle 14 aquí en Manhattan es que lo venden que lo venden micrófono micrófono aquí de todo venden de todo hay aquí gracias a Dios de todo venden de todo venden computadoras, muchas cosas cosas de segunda pero puede ser que sea barato zapatos de marca, Nike zapatos de marca zapatos deportivos le decimos en Nicaragua de todo venden de todo venden todo, todo, todo lo que usted quiera comprar aquí hay aquí hay de todo de todo venden de todo venden de todo, zapatos ropa de todo venden cosas usadas de todo venden de todo, todo, todo lo que uno quiera comprar medicina, cadenas de todo venden de todo venden de todo venden de todo venden es un salvadoreño es un salvadoreño ahí, señor salvadoreño que vende de todo venden 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 todo lo que uno quiera comprar bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde bendiciones, amén, bendiciones